Y bueno, estamos en el último duelo El que gane esta batalla pasará a la siguiente ronda Estamos en las eliminatorias del grupo A1 Y pues vamos a ver quién será el ganador y pasar a la siguiente ronda Va a estar bastante parejo, no creo que ninguno quiera perder Ambos quieren pasar a la otra ronda Y ahí se ha defendido bien ese mago eléctrico Viene el ariete de batalla Pero ha defendido ese bebé dragón y el mega esbirro Pero llegó a pegar el ariete de batalla Y ese veneno está haciendo muchísimo, pero muchísimo daño 600, no, 490, 338 ¡Uh! Esto está malo, esto está malo Nazaret parece que le ha destruido la primera torre Ha puesto lo que es el golem Bueno, ahora podría decirse que viene lo que es el contraataque Si lo logra hacer bien, me imagino que va a poner la broma nocturna muy bien Eso, era, me lo imaginaba Tiene casi el mismo juego que yo Ahora va a poner, tal vez el bebé dragón lo utilizó Tal vez el mega esbirro si es que no lo tiene Viene ese peca, ese mago eléctrico Va a tratar de retrasar que llegue el golem Pero el ariete de batalla Va a estar, está pegando ese golem Está bastante reñido, pero aún sigue ganando Nazaret Ahora el peca, pero el peca tiene ya poca vida Así que no llegó Muy bien, ahora va ese minero Aún tenemos, todavía tiene el recolector de elixir Le está ayudando un poco No estoy muy seguro Ahora viene ese esbirro Y bueno, esos Larry no van a hacer absolutamente nada Definitivamente Nazaret, todavía le falta una carta Fernando ha mostrado todas sus cartas Ya tiene el rayo, bruja, golem, dragón, esbirro Y el recolector de elixir Y pues ahora sí, ambos han mostrado sus ocho cartas Viene ese golem Y atrás viene lo que es el peca de Nazaret Este duelo está parejo Pero es la última oportunidad que tiene Fernando Si no, pues se va a tener que, se va a quedar definitivamente El golem ha llegado, ha llegado, llegó Pegó y creo que pues esa torre va a ser destruida en estos momentos Y 436, pero no sé, no tiene exactamente, tiene el rayo Creo que sí, esa torre pues Qué lástima Imagino que va a usar el rayo Era lógico Ahora está uno a uno Pero Nazaret está atacando ya la torre La torre de mi lado derecho Y 319 Tiene, con un veneno más Parece que está a punto de ganar Bueno, no, creo que el veneno no logra destruir Pero Fernando viene con el golem Está atacando Pero ese peca está haciendo bastante el riegue Ese minero, ahora sí Si pone el veneno Esto podría ser batalla Pero Fernando viene atacando con todo Y al final Qué reñido Miren Con 3 Wow Increíble Fernando Es el campeón del grupo A1 Qué final más interesante Con 3 Quedó esa torre Increíble Y bueno, entonces El ganador del grupo A1 es Es Fernando Muchas felicidades Bueno, entonces ahí teníamos El grupo A1 El ganador es Fernando Aquí tenemos su perfil Para que puedan conocerlo Él estará participando en lo que es la siguiente ronda Y estas han sido las eliminatorias del grupo A1 Próximamente vamos con el grupo A2 Así que vamos a ver quién será el ganador Así que si aún no te has inscrito al torneo Todavía hay tiempo para que puedas hacerlo Solamente tienes que suscribirte al canal Y puedes mandar captura de pantalla A lo que es la página Alfredo Escoto Página Oficial Eso es obviamente en Facebook Y también dejaré el link en la descripción Del video Donde están todos los pasos para que puedas inscribirte Si así aún, pues si deseas participar Bueno, esto ha sido todo por ahora No olvides suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima Eliminatorias Del torneo Royal Cut ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!